Puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho Hola amigos del fútbol Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión Para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Esto es Italia frente a Argentina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla, Rodolfo de Paoli A mi lado, mi compañero, Diego Latorre ¿Cómo estás, Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo A la espera de este gran partido De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino Señoras, señores, a continuación los once titulares Muy buenas, muy buenas a todos Aquí LeoGamer y buenas tardes a otro video para el canal Hoy estamos nuevamente en ProVision Soccer 2018 Para variar un poco, digo para variar porque estoy subiendo solo gameplays de ProVision Soccer últimamente Pero bueno, no me queda otra Hoy estamos con un partidazo, la verdad Entre dos potencias, entre nada más y nada menos que Argentina de Leo Messi Y Italia Donde lamentablemente quedó afuera del mundial Una gran potencia que quedó afuera del mundial Este es uno de aquellos partidos amistosos donde se están preparando para el mundial Rusia 2018 Este es uno de aquellos videos donde les comento un poco Y después directamente les dejo con el gameplay Agradecer a un gran amigo Pablo Pablo Tuve, que espero que ya lo conozcan Si no lo conocen, su canal va a estar acá abajo en descripción Ya que fue el que me consiguió el gameplay Estamos juntos con Luis Sinai Masil Un abrazo Y antes de dejarles directamente con el partido Antes de dejarles directamente con el gameplay Les tengo que decir las típicas tres cosas de todos mis videos Una es que tienen mi nuevo canal de YouTube acá abajo Es en colaboración con un amigo donde reaccionamos a partidos del Barcelona Y subimos gameplays de ProVision Soccer 2018 Y las otras dos cosas ya lo saben Una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo Tanto Instagram como Facebook Y la otra Les voy a invitar a que ativen las notificaciones del canal Si, esa campanita que va a dar al botón suscribirse Bueno, activenlas para no perder ningún video No tengo más nada que decirles Un abrazo Chau ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¿A dónde la va a mandar? ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Insignie ¡Peligro! ¡Puede ser! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquiera ¡Pero que viva el fútbol! 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 Di María Todo muy parejo entre ambos equipos La juegan profundo por afuera Va al envío al área Entró Larco ¿A dónde enviará el balón? Di María Tiene mucho espacio, puede ser peligroso ¡Gran oportunidad! Candreva Di Bala Busca un compañero Se tira de palomita Calculó muy bien para quedar habilitado Entró y salió Correctísimo Inmóvil La juega larga, cerquita del córner ¿A dónde la va a mandar? Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí va el disparo Esto es saque de banda La juega hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Dispara Larco Pasó besando el palo derecho Fue un buen intento Quizás merecía más Díbala Abre el juego por la izquierda Biglia Abre bien el balón Argentina Recupera la pelota Y busca adelantarse ¡Iguen! ¡Iguen! ¡Qué susto! Se pegó el arquero Pero se ha salvado Cuando el árbitro decide Finalizar la primera parte Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Hay algunos en las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Hasta ahora No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Desde lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el 0 Para tener un encuentro más abierto De Rossi Candreva La juega profunda Viene con pelota dominada Y la pica La aguantará Es un pase que rompe la defensa Tira al centro Vanega Biglia Esto sigue 0 a 0 Me van a dejar Con los goles En la garganta Timaria Pase largo Por arriba de todos Tira al centro Gran corte Justo a tiempo Berratti Candreva Está siendo anulado Permanentemente Por su marcador Lo están invitando A entrar a un juego Que no sé Si le conviene Ah no Se la regaló Se la saca De encima Iguain Lindo pelotazo Largo por afuera Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría Chicar sabiendo Que el rival Va a buscar Meterse a espaldas De la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar De más Le pegó al arco Ti María Saque desde la banda Se están preparando Los suplentes Me parece que se viene Un cambio Correa Entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver Si el equipo Lo puede aprovechar Juega la pelota Y la pica Falta infracción Hay tiro libre Biglia La distribuye Por el costado Derecho Hace largo Hacia la zona Del córner Correa Buen envío Para él Iguain Recibe con peligro Control Apunta Dispara Le pega Levanta la cabeza Y mira Abre muy bien La defensa Con este pase La mandala Hacia adentro Que pase Tan horrible Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote La garganta Gol Que explote El corazón Golazo Cerraba ese gol Todavía lo están Corriendo por el estadio ¿No Diego? Ay, ay, ay La defensa Marcaron mal El esta Le dejaron el gol En bandeja Van a tener que Trabajar eso Durante la semana Porque no pueden dar Estas Las ventajas Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivos Y está listo Para ingresar al campo Se viene la variante En el equipo El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Veremos Si este es el gol Que define las cosas Los últimos minutos Van a ser muy interesantes No veo Que el equipo rival Haga demasiados esfuerzos Así está La controló Cuidado Se va arribando Al arco Le pegó Ya tienen Una ventaja De dos goles El arquero Reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó Dejando la servida Es cierto Que el arquero Da rebote Pero también Es mérito El jugador No se desentendió De la jugada Y la pelota Le quedó servida Señora, señor Fuera el silbato Del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final De la jugada El reloj marca De la jugada El reloj marca El reloj marca El reloj marca El reloj marca ¡Gracias!